... Felicidades por la película, por el éxito obtenido, oméretos. Queríamos comenzar preguntándoles cómo comenzó este proyecto y por qué decidieron adaptar el anime de Berser. El manga de Berser. ¿Cómo comenzó este proyecto? ¿Cómo comenzó este proyecto? ¿Cómo comenzó este proyecto? ¿Cómo comenzó este proyecto? Bueno, primero, el proyecto de la película de Berser. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Gracias. ¿Fue difícil convencer a Kentaro Miura de que quisiera hacer esta adaptación? ¿Fue difícil convencer a Kentaro Miura de que quisiera hacer esta adaptación? ¿Fue difícil convencer? ¿Fue difícil convencer? ¿Fue difícil convencer? ¿Fue difícil convencer? Sí. ¿Fue difícil convencer? Sí. ¿Fue difícil convencer? que José Miura es que si el piloto que él pedía que se realizara le gustara, le parecía suficientemente bueno, él aceptaría la propuesta de convertir a Vercerca en un anime por segunda vez. ¿Cuáles fueron los mayores retos a la hora de adaptar Vercer? Vercer o anime no se ve en mí. ¿Qué es el clógeno? ¿Qué es el clógeno? ¿Tú opinas percibidas? Es decir, cuatro o menos Latacota. ¿Zubo de entrenamientos? ¿Qué es el clógeno? ¿Qué es el clógeno? ¿Cuánto tiene un clógeno? ¿Maldita? Primero, que hay muchos personajes, en especial escenas de lucha, pues de grandes argentinos luchando entre ellos. Y por otro lado, hay monstruos como Todd, que representan un reto a la hora de cómo mover todo este tipo de personajes. Bueno, ha comentado antes que le tuvieron que pedir permiso a Kentaro Miura para crear esta película. ¿Cómo se ha involucrado en la creación de la película el dibujante Miura? ¿Cómo se ha involucrado en la creación de la película? Sí, bueno, Miura, Kentaro Miura tiene un papel bastante importante en la producción, en el proceso de producción. Por ejemplo, contándoles, pues cuando yo hice esta escena, cuando la dibujé tenía esto en mente, o aquello otro. O dándoles pistas de esta índole. O también, pues cuando se escribió el guión, pues también dándoles opinión. Pues esto no me gusta, o esto cambiarlo. Pero en todo momento se estuvo hablando y discutiendo con él, ¿no? También en el caso de los diseños, que él supervisaba todos los diseños y ya no está armadura, pues no funciona así, funciona de esta otra forma. Bueno, vemos muchas diferencias con respecto al antiguo anime del 97, principalmente en diseño de personajes, en música, en casting de actores, etc. ¿Le ha influido en algo el antiguo anime o buscaba un cambio radical? Gracias. 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 Gracias.